¡Muy buenas soldados! Soy Zell y vamos con otro capitulito de Rise of the Tomb Raider, esta vez el número 20 si no me equivoco Y vamos a continuar donde dejamos el día anterior, ya tenemos, bueno ya hemos descansado, o descansamos en su momento ahí en el campamento Vamos a coger este objeto que tenemos aquí, y vamos a ver si somos capaces de llegar a, bueno pues al camino que hay, que nos lleva a donde están los inmortales Y a ver si no nos encenagan, ya que son totalmente inmortales y malignos, así que más seguros que tengamos que salir en las que huyendo de donde nos los encontremos Vamos a ver porque tenemos aquí unas que estupendas setas venerosas que nos vienen muy bien Y aquí más mineral, más, unas que venga mineral para hacer explosivos y cosas raras Vale, ahí está totalmente picado, oiga que temblores Vamos a ver Impresionante Muy bien Jacob, estoy entrando, ¿qué me voy a encontrar? Pues nada, que muerte, eh Mi gente no ha bajado desde que sellamos la entrada, hace siglos Pero debería ser seguro, al menos hasta que pases el planetario ¿Era parte del observatorio? Lo construyeron mis astrónomos antes de que los inmortales enterraran la ciudad antigua Lo necesitarás para abrir la entrada a aquí, Ted Bueno, vamos a ver en qué nos encontramos La verdad es que estoy un poco acojonado ahora mismo Ay Dios, nada es que hay un túnel aquí secreto Qué poca me gustan los inmortales A ver, tenemos que saltar ahí, porque si no nos vamos a pegar una hostia del copón Vale Y ahora aquí Vale, no hay nada por aquí que podamos aprovechar No Vale, pues por aquí caemos Vamos a ver Bueno, pues tenemos aquí un estupendo planetario Veamos cómo funciona Uy, voy a tomar por culo Bueno, pues ya hemos visto cómo funciona y resulta que así no era Así no funciona Podemos nos pegarnos con una terrible hostia Vamos a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, colega A ver Analicemos la situación Todo indica que tenemos que saltar ahí Pero... Pero no sé yo Vale, vale Vale, que ha sido una terrible hostia Una muerte terrible Y bueno, así no es Así no es Así no es Y ya está Vamos a ver Porque hay como una especie de placas ahí Que me interesaría a mí acceder A ver Por cojones Tenemos que venir aquí Eso es pepinable porque no hay otro camino El tema es Que ahora Ah, nos ha jodido Joder, no estaba viendo Coño Vale Ahora sí, hostias Ahora, ¿cuándo? Ahora sí que saltamos aquí En aquí Oigo Vale A ver, con cuidado Hay que hacer algo aquí más Tengo que dejarla en la posición adecuada Hay que dejarla en la posición adecuada ¿Y cuál es la posición adecuada? Sube Uf Vale A ver Madre mía Y vamos a ver Tiramos de aquí Antes de nada Porque si no, luego no vamos a poder hacer nada Vale Vale A ver Si tiro otra vez Si tiro otra vez ¿Qué pasa aquí? Vale Se nos pone eso allí Y podemos saltar ahí enfrente Y de ahí enfrente A ver Vamos a ver si poco a poco podemos ir cuadrando aquí alguna vía de escape Ey, Dios Que falla Vale Para Para Quieta, bola Voy a decir Tiro para acá No hago una mierda De hecho Justo lo que no quería hacer Es lo que he hecho A ver Vamos a situarnos mejor Vale Tiramos por aquí Y lo venimos por acá Y que hacer Haga menta absoluto Vale A ver Ahora tiramos otra vez Ahí está Vale Ahora sí Perfecto Vale Pues Hecho todo esto Creo que si saltamos aquí Subimos aquí Venimos por aquí Hacemos lo siguiente Saltamos ahí Hicimos un gancho terrible Saltamos aquí Madre mía Madre mía Y ahora mismo por aquí Saltamos justamente aquí Vale Vale Y de aquí Y de aquí Venimos aquí ahora Vale Madre mía Madre mía Que visibilidad Que visión de la jugada Ay Dios Ni esta Y venimos por aquí Ya tenemos aquí Nascar a mitad Camino hecha A ver Tenemos aquí Un puñado de oro Está bloqueado Solo tengo que soltar El mecanismo ¿Qué mecanismo? Dices que Hay que soltar Yo no hay que soltar nada A ver Subimos por aquí Aquí parecía algo ¿Qué es esto? ¿Qué cojones esto? Ah vale Entonces habrá que hacer Lo contrario Para que se extienda El camino No Pero no No funciona No funciona Hostia A ver Es decir Si yo salto ahora Y te lo de gancho Me engancho ahí Llego allí Y de ahí Pues habrá que ver Ya que se hace ¿No? Hay que subir más para arriba Madre mía Bueno Vamos a intentar Vamos a intentar Saltar ahí enfrente Vale Y de aquí Vamos a ver Porque aquí tenemos Esto ni nada Pero por el otro Hay un camino Y aquí podemos Voy a saltar para allá No hay que hacer Enragamiento De sitio A ver ¿Qué es esto? Aquí no es el conocimiento Absoluto de los mongoles Bueno No es el conocimiento Aquí para Para aumentar Nuestro nivel de griego Hay casi en nivel 6 Y quitando eso Pues ciertamente Aquí no hay una puta mierda Y no podemos Hacer nada más Vamos a ver Vamos a ver Porque Si esto ¿Qué cojones es? Esto es para Recoger esto O estirarlo Claro No nos interesa En cogerlo Creemos que Dejarlo estirado Vale A ver Analicemos la situación ¿Qué cojones Hay que hacer aquí? Pero va Por aquí yo salto Otra vez Allí al mismo sitio Date Pero Pero que ¡Hasta luego! Ay Dios Que me he cocao de botón Qué terrible situación Vale Ahora sí que Sigo a pasar ello Ahora sí que Tengo camino abierto Y yo me pongo A aceptar por aquí En fin Vamos a ver Supuestamente Dice esto Que está el camino Bloqueado Ahí o no sé Que destruido Pero Estas placas Vamos a buscar un poco Bastante Un poco Bastante Vamos a buscar Esa campana Bueno Volvemos al sitio De antes Lo que sea que hay que hacer Hay que hacerlo aquí Ahora solo tengo que llegar arriba Tengo que calcular Bien ¿Qué cojones A ver Hay que llegar arriba Dice Pero qué cojones Vale Ahí va Una segunda oportunidad Ay Dios Una terrible segunda oportunidad Que hemos tenido ahí Antes de Estampar Nosotras suelo Ciertamente No sé Qué pollas Hay que hacer Aquí ahora También está bloqueado Por el otro lado Quizás Hay que recoger Esta puta mierda No No sé Estaréis muy poco desconcertados No sé qué hacer Vamos a ir para el otro lado Y a ver si yo recojo esto Qué pollas pasa Ahora lo ves Ahora sí Ahí va Con encenagamiento A tomar por culo Bueno Está siendo un capítulo Hasta que ha citado Hay que decirlo Vamos a ver Ahora sí que sí Ahora sí que sí No me jodas Vámonos Vale Estamos aquí en el medio Y esto se está aquí Las máquinas que encenagando A moverse Vamos a ver Porque no tengo ahora mismo Ni puta idea De qué hay que hacer Puede ser que hay que saltar aquí Puede ser Puede ser Vamos a ver Porque esto está aquí En movimiento Esto es un terrible Mareo absoluto A ver Vamos a ver Eh Ahora no te caigas No me jodas No me jodas Lara Croft No te caigas A ver Porque esto tiene pinta De que si yo salto Y ahora Ahí no Ahí por cojones No va a ser Ahí Quiera saltar ahí Pero ya no A ver A ver Vale Paciencia Lara Paciencia dice Ya Uy va No 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 Bueno Vamos a ello Estamos aquí En cuanto se gire Esto tenemos que saltar ahí Esto es un terrible encenagamiento Que bueno Pues he tenido que cortar Varios intentos Ya porque esto Si no iba a ser demasiado Es bastante jodido Porque en el momento Que calcules Un segundo mal Pues allá que vas Te vas a la mierda Te vas a la mierda Totalmente Vamos a ver Vamos a ver Pero Lara Me cago en tu puta vid Vamos a ver Máxima concentración A ver En cuanto gire Esto saltamos Nos subimos aquí Y a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a calmarnos Vale Con cuidado Con cuidado Ahora Vale Hasta aquí bien Vale Menudo un cenagamiento de zona Menudo un cenagamiento de zona A ver Porque ahora mismo No sé muy bien Donde tengo que saltar Si es ahí O donde cojones Ahí de luego no Vamos a ver Tranquila 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 Vamos a ver Vamos a ver Totalmente no tengo De mi puta idea De donde tengo que ir ahora Solo sé que hay que seguir subiendo Pero no veo Hacia donde saltar ¿Quizás ahí? ¿Sí? Efectivamente era aquí Vale Un pasito más arriba Y ahora sí que yo lo veo Esto un poco Bastante jodido Porque a ver Donde Tengo que saltar ahora No, no, no No te caigas Ahora No me jodas Hostias A ver Como enganches Vale Vale Cago en la puta Que zona más divertida Y entretenida Vale Hemos llegado arriba De puta madre ¿Y ahora qué? Hay un camino No hay ni nada Tenemos que tirar Por aquí Salta por si acaso Uff Hostias Que zona más hija de puta Hemos encontrado aquí Un tesoraco De estos que nos gusta Tanto a nosotros A ver qué habilidad Nos da Un códice Si que es un códice Si Totalmente Totalmente Bonito y precioso Aumenta A tres El número de flechas Que puedes disparar Rápidamente Sin tener que Sacarla del carcaje Vale Perfecto Vamos a recoger aquí Todo lo que haya Vale 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 Voy a decir Por aquí Pero por ahí abajo No sé No es por aquí arriba Vale Vale Saltamos Perfecto Pero ahora ¿Pero ahora qué? Ah Hostias 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 Que guay Que divertido Menos mal que podemos tirar A flechas Aquí arriba Si no Está la cosa jodida Hay que decir Que se agradece Que los saltos Son medio teledirigidos Los que hay que pegar Cuando vas avanzando Vale Eso que vale Saltamos Saltamos aquí Madre mía Ya lo saltamos Y Directamente Perfecto Perfecto Bueno Bueno pues Nos hemos quedado Un poco atascados Ahí en la parte Que hay que trepar La verdad es que Es una parte Bastante Jodida Estamos en la montaña Que hay sobre el glaciar ¿Veis a la trinidad? Sí Están iniciando la operación Ahora estoy entrando En la ciudad antigua Escucha Sofía No os precipitéis Dejaremos algo de tiempo En breve te vuelvo a llamar Vale Perfecto Bueno pues Hay un Trozo de mapa Hemos actualizado En los geoplumas Que nos viene muy bien Para curarnos Que no teníamos Aquí un pergamino también Pensé que había muerto Vale Y vamos a cortar En madera Ahí estamos Vale Estamos un poco Mejor pertrechados Para lo que nos podamos Encontrar aquí delante Vamos a seguir avanzando Eso está muy tranquilo De enemigos De momento Tengo que ir a parar De arriba No sé yo como cojones Vale A ver Vale Hostia Cojones Madre mía No me gusta La mía Tiene que afectarme A ver Estos fichos ¿Para qué colega? Un teletro a saltar ahí Pero no está Vale Me puedo enganchar aquí Joder Vamos Bueno ganas que tesoros aquí Ah no Pensaba que era el tesor ahí En el suelo Brillaba eso Pero no Vamos a ver Eso Me puedo enganchar ahí Esperemos que sí Vale Sí, sí, sí Pero no Sí, pero no Vamos Que nos vamos Ahí va Menos mal que eres prichito Me cago en la puta Esto está bastante cenagado El asunto La verdad es que ha molado un cojón El juego Está muy bien Toma por culo Venga pues saltamos Ahí Es que cenagano Hay que decirlo Que el juego Es la Polla Pero así Literal Cogemos esto Cogemos aquí Una puña De oro Venga Una puña De oro Para nosotros Será por gente La que ahí lia Vale Vale Mira la boca Vale Vale Bueno pues tenemos aquí justo un campamento estupendo Dejamos caer aquí Vale Perfecto Nos viene el perla Descansamos Capítulo muy tenso No tenemos nada que mejorar Nada que hacer Capítulo muy muy tenso Muy emocionante Bastante Bastante jodido Diría yo Porque Habéis visto un par de zonas bastante complicadas Sobre todo la zona del planetario En la que había que ir trepando Nada Espero que os haya gustado el capítulo Tanto como a mi Me está encantando Este final de juego Está siendo La verdad Bastante 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 Bueno En general Un juego muy completo Que recomiendo jugar A todo el mundo A todos los amantes De estos juegos de aventura Y acción Y nada Que espero que os haya gustado el capítulo Que nos vemos en los siguientes Hasta luego ¡Gracias!